Un gatito, una manta Es lo mejor para cuando hay 10 minutos de verdad Si me está lloviendo Hola, ¿cómo están? Me están viendo desde esta voz momentaneamente por el intro Porque mi mamá tenía la música a todo volumen Y me pueden tumbar el video por copre Entonces no me arriesgo El punto es que, ¿cómo están? Esta es la intro, por eso no hay intro Y le doy de una Nomás seguro es que se me llega la luz, che No sé por qué Pero ya tengo la cámara descargada Voy a tratar de apurarme No sé por qué mi cámara se está descargada tan rápido De nada, aquí está mi segundo dato En fin ¿Rakashi? Así Continuemos La segunda parte, che Ando hablando como una niña de TikTok He consumido demasiado TikTok ¿Qué están? ¿Cómo le están pasando en cuarentena? Bueno, yo me doy un curso para saber cómo hablar Varios países están levantando la cuarentena Pero países como, no sé, Aruba Yo ando haciendo un video de qué he hecho en mi cuarentena Y qué hacer en cuarentena O sea, perfecto Qué lucero soy, de verdad Es que yo siempre llego tarde al tren Siempre llego tarde a todo Posiblemente este video lo suba un mes después No por floja, sino porque mi lacto es un desastre Pero bueno, ¿qué pueden esperar de esta payasa Que llegaba a las 8 de la mañana Cuando tenía que entrar a las 6 de la mañana? En fin, mi lacto de final se terminó dañando Se la dañó la placa Y no les interesa Así que continuemos con el video Esto también lo pueden aplicar para cuando estén aburridos Qué sé yo Lo que sea Qué aburridos Y otras cosas que no les dije para hacer en cuarentena Ese día No sé por qué no las dije Se me ocurrieron después Y estaba como, ¿por qué no metí eso? Era una buena cosa que hacer en cuarentena Y yo de gafa no la incluí Estoy una gafa, de verdad Lo peor es que estoy con una camisa con la que duermo Tengo un collar bonito Tengo un maquillaje súper bonito Y el pelo arreglado Hasta que veo el video y diga ¿Por qué tenía el pelo así? Siempre, o sea, siempre Porque nunca me veo como gente Siempre estoy rara Siempre me presento horrible ¿Quién me mandó a comprar baterías chinas? ¿Quién me mandó a comprar baterías chinas? ¿Quién es la gafa? Yo ¿Quién es la culpa? Mía ¿Quién me mandó? Yo misma me mandé No digo que todo lo chido sea malo Pero Porque realmente sé que hay cosas chinas buenas Pero En especial las cosas que son imitación Son malísimas Son una desgaraxia, de verdad Lo que no les mencioné en el video anterior Que en la parte que les mencionaba Que le podían rapar una ceja a su hermano O a su hermana Algo que le podían hacer Para raparle A la ceja a su hermana Y usarlo como esposo Si es que los van a arañar Es decir Es decir que están en sonámbulos Y ya Su instinto de sonámbulos Les rapó la ceja Y ya Van a quedar libres Tal vez Háganse los que no se acuerdan En fin La cosa es que sí Pueden usar eso como Y este es como más cursi Y más cómodo Es hacer las cartas a sus amigos Pero cuando los vuelvan a ver Es una buena cosa que pueden hacer Porque Muchas veces Cuando empezamos lo que sentimos Atrás de las cartas Entonces hacer las cartas A nuestros amigos Pero cuando los vuelvemos a ver Familiares A quien sea que Pañan a ver después de cuarentena Pueden decorar No sé Echarle bastante como color Y marcadores Ese tipo de cosas Que usaban mis amiguitas Y yo simplemente dejaba Todo en blanco y negro Por ladilla Si yo era ese tipo de niña Es que No, me enteré Así le echaba el resaltador Prácticamente En mis dos últimos años Del colegio El colegio Empecé a no pararme No echar el resaltador De absolutamente nada De colores Estaba todo eso En blanco y negro Estaba haciendo muchos TikToks A pesar de que dije que TikTok no lo iba a hacer jamás Y nunca Y es que Te lo juro O sea, TikTok es un misión Te ajusta a tus gustos ¿Sabes? A tus gustos A las cosas que te gustaba ver Incluso A la No sé cómo explicarles El punto es ese De verdad TikTok últimamente me encanta De hecho Dañé mi teléfono Por andar viendo TikTok Por andar haciendo un TikTok Ese es otro cuento Que no les voy a contar ahorita Pero bueno Lo dañé Se los muestro Fue gracias a mi tripié Les voy a dar un consejo No usé estas cositas desgastadas A ver Esta es la que está bien Esta no me hizo nada Afortunadamente Esta es la perfecta De verdad Esta es súper perfecta Esta está perfecta En comparación de la otra Pero bueno Dañé mi teléfono Ese es un tripié de eso Aquí estoy como una estúpida Con el teléfono de mi mamá Y aquí estoy Con el teléfono de mi mamá Una laptop Que me están prestando a editar Y a punto de pegarme 50 tiros ¿Y quién me manda a mí? Por no comprarle un protector Por no comprarle un forro La tercera vez Que se me descarga la batería Creo que hoy es el mismo día No sé cuánto tiempo Realmente me dura la batería Que de verdad Quiero acostarme a dormir Yo estoy intentando Arreglarme el área O sea Ayer no dormí absolutamente nada Pero es porque Estoy tratando de acostarme temprano Agarré ese hábito saludable Realmente de acostarme temprano Y dormíme tipo A las 9 de la noche Que se va como una vieja Me está afectando Entonces estaba como Tratando de dormirme Pero no dormí absolutamente nada Porque está como viciosa O emocionada Ya quería hacer el video Ya quería grabar Porque tenía tiempo sin grabar Y a mí me encanta grabar Es como una de las cosas No me gusta sentarme Hablar frente a la cámara Hacer estupideces Y luego editarla Lo mejor del mundo es grabar Y ver el resultado Esta señorita cringe Porque soy la señorita cringe Empecé a subir tiktok O sea dan cringe Dan mucho cringe Y estoy como O sea ¿Qué estaba pensando cuando lo hice? A mí me encanta pasar pene Lo que sea en tiktok En instagram En lo que sea Por cierto Es demasiado adictivo O sea Uno piensa que es que tiktok Es cringe Al principio Pero es que no O sea Depende Visto Nuevas personas Nuevo contenido No sé No sé si saben a lo que me refiero Pero me la pasé todo el video Recomendando las estupideces No es que me estén pagando Ojalá me estuvieran pagando No estuviera pariendo aquí Con una bendita lácto Que no es mía Pero se lo juro Que no se van a arrepentir Porque así salen de su zona de confort Y hacen como cosas nuevas Dibujando Haciendo un helado Haciendo una receta Haciendo un pan Que se yo Lo que sea Pueden hacerlo Así muestran su cara Otra cosa que hice fue Hacer un conciertazo En mi cuarto Yo sola Literalmente hice un conciertazo No se pueden imaginar Eso fue el mejor feeling de la vida Yo con toda la música A todo volumen A las 3 de la mañana No sé cómo mi mamá no escuchó Y yo me pregunto O sea ¿Qué pasa si estiro la pata Y mi mamá ni siquiera se da cuenta? O sea Si no escuchó el musicón que tenía Menos escuchar que estire la pata Todavía me pregunto Mamá ¿Cómo no escuchaste? Cuando les digo que tenía la música A todo volumen Es porque realmente la tenían Tipo a todo volumen Era a las 3 de la mañana O sea 3 de la mañana Tenía la canción esta de No sé cómo se llama Hice hasta videazos Que los mandé a mis amigos Y mis amigos estaban literalmente Muriendo de la risa Entonces estaban partiendo de la risa Y luego yo al día siguiente Entré y los vi Y quedé como ¿Qué mandaste eso? Tengo que hacernos para un vlog Y grabarse Pero para un vlog quedaría chévere La cosa es que me pueden tumbar el video Por copyright A YouTube le encanta fregada Tengo un directo con un conciertazo Así me da un poquito más de miedo Porque siento que me lo pueden tumbar De repente Mejor prevenir que la venta Increíble Es como la música Ha hecho como que mi cualitada Sea más llevadera O sea yo antes casi no escuchaba música Me quiero poner aquí como muy hippie Hagan un conciertazo Háganlo por videollamadas incluso Colocando la música a todo volumen Y va a ser increíble Mándenselo simplemente a sus amigos O simplemente lo tengan como un recuerdo Y otra de las canciones que me provocan Parmera Before you go Como llorar mientras me rapo ¿Sabes? Cuando mis amigos van a ver este video Me van a decir ¿Qué le pasa? Está loco Y por qué está hablando así en cámara Ustedes quedarán locos con esta Pero me puse a jugar Minecraft A inicio de la cuarentena Fue porque mi hermano me dijo Como descargar a Minecraft Uno de mis juegos favoritos Se compito Minecraft Lo jugué fue en el teléfono Quiero ver si lo intento jugar En la computadora Cuando yo me sienta preparada Que yo diga Juego Minecraft Bonitas Las cosas que hago Me quedan bonitas Las cosas que yo hago en Minecraft Quedan horribles La otra es que ni siquiera Se va a jugar en modo super bien Jugar pero en modo creativo Entonces se va a jugar en modo creativo Esa es la otra No sé qué les parece la idea De jugar Minecraft con ustedes Y hacer como un video Para YouTube Jugando Minecraft Pero déjenme en los comentarios Qué tal les parece la idea Tengo que aprender bien Y ver bastantes tutoriales De cómo jugar Minecraft Bien Como gente decente Porque yo juego feo Las cosas que hago Quedan feas Quedan horribles O sea Me vuelvo mucho Porque todo me queda feo Y todo lo destruyo O sea El dedo pegado Intento como destruir uno solo Destruyo todo Y me quedo ahí como pegada Como tum tum Sin querer Cómo controlar Porque de verdad que no Jugar Minecraft Te distrae demasiado Igual tu profesional Es la de ir a mis amigos A las 3 o 4 de la mañana 3 o 4 de la mañana Llamándoles Como una estúpida Voy a llamándoles Tipo Sé que parezco una estúpida Diciéndoles que se despierten A esa hora No tenía mi horario Como gente decente Yo me desvelaba Ellos también se tenían que desvelar Perdón por hacer eso No lo vuelvo a hacer Sí, tal vez sí lo vuelvo a hacer Y obviamente La payasa aquí presente Terminó haciéndola 500 veces Y llamando a sus amigos A las 5 de la mañana F por ellos Incluso también los he hecho Desvelarse a ustedes también Los agentes que ven mis directos Hechos de directos Hasta las 3 de la mañana Y los hago desvelarse a ustedes Mil disculpen los que ven mis directos Pero es que la gente Está más activa a esa hora Que durante el día Pero igual por mandar A hacer directos más temprano Yo tengo amiga Que te voy a llamar A las 3 o 4 de la mañana Y un pastillo Mamá Bájale Mamá Y si me lo desean A mí se van a ganar Una buena insultada Y lo siento Pero mi horario de sueño Está agrado Tengo mi horario de sueño Muy mal O sea Y tú me vas a llamar A las 4 o 5 de la mañana En fin La hipocresía En fin La hipertensión En fin La hipocormia En fin La hipocermia ¿Qué estoy diciendo? O sea Ya ¿Qué estoy diciendo? Te agradezco demasiado A mis amigos Porque literalmente Me soportan A las 3 o 4 de la mañana Cuando los llamo Increíble Yo no me soporto A mí misma Si haría eso No me soportaría De verdad Otra cosa que dices Es que estuve 6 horas seguidas Se lo juro Haciendo un live Y ahí está Ni siquiera en YouTube Luego me arrepentí Dije ¿Por qué no lo hice en YouTube? Yo había hecho un live en YouTube Y no sé por qué No lo había hecho O sea Como que me daba cierto miedo En fin Conocí gente súper chévere Y dije que les iba a poner En mi próximo video Unas capturas de algún live Bueno a lo mejor Gracias por apoyarme En el live De verdad Y aquí Mil disculpas A las personas Que les dije Que iba a colocar Capturas con ellos Porque se me dañó El teléfono Y saludos A Angel Bernal A su amiga Que no recuerdo su nombre Y bueno A la gente A Guarapolimo Ahorita no recuerdo muy bien A Marisierra también Bueno A la gente que vio mi live Me apoyó bastante Lo que pasa Es que Se me olvidan los nombres Perdónenme Disculpenme Es que soy un desastre Pero Me dieron súper bien Y lo siento Por no colocarnos En el anterior Es que como les dije O sea Ya me había descargado La batería de la cámara Otra vez Se me descargó La batería Y otra vez Estuve desde otro plan Gracias por el apoyo Porque lo único Que decía Era bobería Como cosas Más relajadas Estoy fastidiando A mis gatos A más No poder Efe por mis gatos Todo el mundo comente Eso Lo fastidio demasiado Necesito un Nintendo Para dejar de fastidiar Tanto a mis gatos Otra cosa que he hecho Es tragar No sé Pero sé Que hacer postres Es lo mejor Que pueden hacer En su cuarentena Soy muy agresiva Haciendo postres Soy muy agresiva Haciendo Haciendo un antojito En cuarentena Uno o cuatro días No está mal Porque estamos ladillados En esta cuarentena Entonces si se quieren Dar un antojito Hagan el mejor hábito Que agarrar Hacer ejercicio Y como intentar aprender Y siento que Es parte como De dedicarme más tiempo A mí misma Son cosas que Literalmente no había hecho El de hacer ejercicio Te hace sentirte demasiado bien Después de hacer ejercicio Irte a bañar Es lo mejor Es de las mejores sensaciones De la vida Irte a bañar Después de hacer ejercicio Realmente como que Hiciste ejercicio Y te lo juro que Te sientes demasiado realizado Bueno, empecé Como que a practicar inglés Por debolingo Y es de las mejores cosas De la vida Que he hecho también Fue bastante interactiva Fue bastante fácil de aprender Y como que te motiva Bastante a seguir aprendiendo inglés Sé porque También otros amigos Lo usan Y les va bastante bien Cual es en debolingo Para aprender idiomas Si es que están ladillados Aburridos Pastillados Como sé que les digan En su país Gracias por ver este video No olviden suscribirse a mi canal Activar las notificaciones Y seguirme En Instagram Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Sin más que decirles Los quiero mucho Un besito Hasta luego